Hola, estamos en Oyes Marketing, en la actual edición. ¿Qué os han parecido las ponencias que se están dando en la TV del día de hoy? Las palabras muy amenas y bastante interactivas. Para que es una charla, está muy bien. A veces no lo hemos pasado muy bien. Y he visto casos de éxito bastante divertidos. ¿Creéis que una de las soluciones que se están dando para el fin de la crisis es apostar por la PYME, por la pequeña y la pequeña empresa? ¿Te parece interesante esa solución? Sí, claro. Hay que hacer que hacer el tejido saliente de abajo. Muy bien, muchas gracias.